Luciano Piñasco está enfrentando a Matías Morandini en el americano Stuttgart Segunda categoría para ellos en esta cancha 2 El Club Buenavista cerrando prácticamente la jornada de este hermoso domingo del padre Feliz día para todos Y Lucho que pone lo suyo, trata de pegar buscando agresividad Pero tiene un rival enfrente de peso Matías Morandini De los jugadores más completos de la categoría Tal vez no todo es potencia, no todo es agresividad Pero en lo que es ubicación, variables de juego Matías tiene mucho para abrazar Y ahora ganad 30 o 40 a 0 Ahí estoy perdido un poquito, ya les digo Sí, 40 a 0 Ahora sigue Luciano El servicio al lado Ahora que ese duerme, ese pique le ayuda Y ese sobre pique determinando el punto Vamos Morandini Avanza En circuitatenis.com Buenavista ¡Gracias! 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 Gracias.